Me propuse a trabajar en una zona franca después de una fila larga de que a mí me conocí a aguantar el empujón, no cuantos los mamás pudieron entrar hasta la puerta y hablar con el guachimán. Era un señor muy prudente que tenía puestos en los lentes, un guapo y que está en la frente un número muy decente de esto que no puedo hablar y una copeta se va por si tiene que tirar. Le dije quiero trabajo, me miró de arriba abajo, me mandando de un carajo donde una oficina estaba que me empezó a preguntar que cuánto quería ganar, que si vivo refillado, que si tengo la vacuna, que se lleva viajado a la luna, que se llevaba conmigo, papeles de la policía, la licencia de mi tío, un permiso de un doctor y después de tanta vaina me dijo, tiene trabajo. Yo pensé después de todo que iba a ser administrador, era para pegar el botón, hacer ruedos de pantalón, coño manga de camisa, hacer ojales y pinzas. Y lo que gana en un mes no te da ni para una pinza porque de 300 abajo. Quien vive de zona franca no dice que estoy trabajando, sino pasando trabajo. Eso es verdad, coño, coño está buena esa, Alfonso. Gracias.